Saludos Stationers y bienvenidos a un video más de The Car Station TV. Seguimos en Las Vegas, Nevada y ahora le toca el turno hablar al Luxor Hotel, el cual es un hotel y casino localizado en el Strip en Las Vegas, en Paradise, Nevada. Fue uno de los primeros mega resorts completamente alusivo a un tema en específico. Las excavaciones para el Luxor empezaron en 1991, el mismo año en el que empezó el Treasure Island y el actual MGM Grand. Su tema es del Antiguo Egipto y contiene un total de 4,408 habitaciones, todas ordenadas en su interior como una pirámide hueca y con dos torres gemelas que fueron construidas después. El hotel se llama así por la ciudad Luxor, Antigua Tebas en Egipto, por el Valle de los Reyes, Karnak y el Templo de Luxor y otros monumentos faraónicos, pero no por las pirámides, puesto que ninguna de ellas tiene este nombre. Localización e Historia El Luxor está localizado hacia el sur al final del Strip en Las Vegas, frente al aeropuerto International McCarran. El hotel está rodeado por el Mandala Bay al sur y el Excalibur al norte. Los tres están conectados por un monoriel y tranvías locales. Las tres propiedades fueron construidas por Circus Circus Enterprises, que después se convirtió en Mandalay Resort Group. Cuando se inauguró el 15 de octubre de 1993, la pirámide fue el edificio más alto del Strip y se gastaron 375 millones de dólares en su construcción. Un teatro y dos torres adicionales con 2,000 habitaciones fueron agregadas en 1998 por 675 millones. En junio de 2004, el Mandalay Resort Group fue comprado por NGM Mirage, agregando este hotel como uno de los mejores del Strip. Como dato curioso y de cultura general, este casino aparece en el juego Grand Theft Auto San Andreas, en el Strip de las Venturas como el casino Camel's Toe. Además, también es mencionado varias veces en el programa de televisión Las Vegas del canal NBC. Hablemos ahora sobre Mind Freak en vivo, que es el show de magia de Chris Angel, el cual es su nuevo show en Las Vegas. Después de la celebración del séptimo aniversario de Believe como la producción de magia más vendida en Las Vegas, Chris Angel ha desatado el furor en Luxor Hotel y Casino con su nueva creación Mind Freak Live. Basado en el exitoso programa de televisión The Angel, Mind Freak, que rompió récords y contó con una audiencia de más de 100 millones de espectadores en cada una de sus seis temporadas en A&E, Mind Freak Live muestra 90 minutos de las ilusiones más espectaculares, originales y revolucionarias jamás realizadas en un escenario. Mind Freak en vivo se estrenó oficialmente el 30 de junio del 2016. Chris Angel, Mind Freak en vivo, fue creado y dirigido por Chris Angel junto con el Cirque du Soleil. Mind Freak en vivo se realiza de miércoles a domingo a las 7 de la noche y a las 9 y 30. Los boletos empiezan desde 59 dólares. Mind Freak en vivo es absolutamente el espectáculo de magia más innovador y novedoso de la historia. Eso dijo Jerry Nadal, el vicepresidente senior del Cirque du Soleil. Durante más de una década, Chris Angel ha dominado el mundo de la magia como el nombre más grande del planeta hasta el día de hoy. Su aclamada serie Mind Freak de A&E es el espectáculo de magia más exitoso en la historia de la televisión, lo que resulta en más horas de magia durante el horario estelar que cualquier otro espectáculo de magia. Para obtener más información acerca de este show, puedes visitar chrisangel.com, seguirlo en Facebook o por el Instagram. Hablemos ahora del Titanic The Artifact Exhibition. Experimenta la maravilla y la tragedia del Titanic, el transatlántico más famoso del mundo, vista por más de 25 millones de personas alrededor. La exposición es una de las más concurridas de la historia. En ella encontrarás más de 250 artefactos auténticos recuperados del sitio del naufragio del Titanic, así como extensas recreaciones de algunas de las salas más famosas del barco. Hacen de ésta una experiencia educativa y entretenida perfecta para todas las edades. La exhibición de 25.000 pies cuadrados presenta numerosos objetos del Titanic, que incluyen equipajes, silbatos del barco, baldosas de la sala de fumadores de primera clase, un marco de ventana y una botella de champán sin abrir con una cosecha de 1900. Además, la exhibición cuenta con una pieza del casco del Titanic, una recreación a gran escala de la gran escalera, así como una cubierta Promenade Deck externa recientemente expandida, completa con las temperaturas frías que se sintieron y se experimentaron esa fatídica noche de abril que ocurrió la tragedia del Titanic. Estos artefactos reales, recuperados a dos y medio millas por debajo de la superficie del Atlántico Norte, cuentan la historia detrás del corto viaje del legendario Titanic, desde la construcción hasta su destrucción, pasando por su recuperación final. Camina por sus cubiertas, mira en sus cabañas, conoce a sus pasajeros y a su tripulación. Es descrito como un palacio flotante. El incomparable Titanic fue considerado prácticamente insumergible por la White Star Line y sus constructores. Sin embargo, en una tranquila noche de abril de 1912, el enorme crucero de lujo chocó contra un iceberg y se hundió lentamente en el Atlántico Norte. Desde entonces, muchos objetos de los restos han sido recuperados a través del tiempo. Cada uno de ellos han sido agregados a esta exposición llamada Titanic The Artifact Exhibition. Los artefactos personales exhibidos ofrecen fascinantes conexiones emocionales a las vidas para siempre alteradas de aquellos que estuvieron a bordo del Titanic. Los visitantes incluso tienen la oportunidad de caminar a través de las salas de primera y tercera clase auténticamente recreadas, como mobiliario de fabricantes originales. La entrada para este show o espectáculo son $32. Hablemos ahora del Blue Man Group. El Blue Man Group, o el grupo de los hombres azules en español, es un grupo creativo de origen estadounidense, fundado por Phil Stanton, Chris Wink y Matt Goldman en los años 80. En sus espectáculos, el grupo presenta un trío de mimos, llamado Blue Men, en español hombres azulos. La apariencia característica de los artistas son sus rostros pintados de azul, sus cabezas cubiertas con gorros de látex del mismo color, similares a las usadas por los narradores, guantes azules y ropa de color negro. Los actos en teatro de Blue Man Group incorporan la música rock, con énfasis en las percusiones, participación del público, iluminación sofisticada y grandes cantidades de papel. También son conocidos por cubrir con plástico a los espectadores situados en las primeras filas de la platea para protegerlos de las diversas sustancias que son empleadas por ellos en el escenario, tales como comida, pintura, entre otras. Sus actos tienen temas familiares, humorísticos, energéticos y frecuentemente satirizan la vida moderna. La mayor parte de su humor rompe la cuarta pared, como por ejemplo cuando interrumpe su presentación para ridiculizar a los que llegan atrasados al show. Existen grupos de Blue Man Group o BMG en las ciudades de Nueva York, Boston, Chicago, Las Vegas, Berlín, Londres, Amsterdam, Overhausen y Orlando, entre otras. Este grupo es mencionado como cultura pop en la serie televisiva de los Simpsons durante el episodio Brawl in the Family, en la secuencia en la que Homero está en el bar de Moe con una borrachera y en la versión española el personaje pronuncia las siguientes frases. ¿Viste alguna vez a los Blue Man Group? Es un plagio total de los pitufos. Y los pitufos son un rollo. Además existe un gas del sofá en esta misma serie en la que aparece un miembro de este grupo. Eso es todo por este video de The Car Station TV, haciendo un recorrido por todo lo que es el Luxor Hotel, sus exhibiciones y los shows que tenemos para presenciar en este fantástico y temático hotel que recuerda y recrea la cultura egipcia. Recuerda suscribirte a The Car Station. Yo soy DJ Car. Bye, bye. Gracias por ver el video.